Mi marido Fajida, tú te lo quieres quedar, ¿verdad? ¿Quieres quitarmelo? ¿De qué hablas, mamá? Yo no quiero nada con tu esposa. ¡Mierda! Después de todo lo que yo hice para ti para darte casa, comida, educación, y así me pagas seduciendo a mi marido. Yo no quiero. Es él quien me busca, quien me mira y habla en doble sentido. Y aprovecha cualquier oportunidad para manosearme. ¡Cállate! Julio es un hombre bueno. Él se ocupa de nosotras. ¿Qué sería de ti y de mí si no lo tuviéramos? Nosotras somos sus esclavos, mamá. ¿No te das cuenta? Trabajamos limpiando y sirviendo mesas todo el día. Y si él te dice que trabajes doce, catorce o las veinticuatro horas del día, ¡eso hace sin decir nada! Quédate tú de sirviendo. Yo me voy de la casa. Tú no vas a limitar, estúpida. ¡Te vas a ver! ¡Ay, qué te pasa! ¡Cállate! ¡No, no, no! Es que el muchacho llegó ya muy mal aquí. No tuvimos forma de salvarlo. Somos médicos, Patricia. Debimos salvarlo. Sí, pero la herida era muy profunda. No sé cómo resistió tanto tiempo. Pobre muchacho asesinado por unos desgraciados. Bueno, ya no te sientas mal. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Ojalá los padres lo entiendan con tanta objetividad. Hicimos lo que pudimos, pero su hijo se murió en nuestras manos. Si no, podemos salvar vidas, Patricia. Ya, no sé qué hago en este lugar. ¿Quién es con ustedes? ¿Dónde estoy? Tranquila, niña. Te salgo y aún me repitas a tu socorro. Tranquila, mamita. Todo va a estar bien, Sara. Todo va a estar bien. No, no me voy a cambiar. Esto me va a mejorar, no. La promoción ha sido bastante fuerte. Ojalá que no haya dañado el cerebro. Vamos, papi. ¿Qué le pasó a esta chica? La madre le dio una golpiza. Necesitamos una unidad de sangre a positivo. ¿Qué tenemos acá? Adolescente golpeada. Tiene cortes y contorsionos por todos lados. Perdió el conocimiento con el trayecto al hospital. Vamos, a mi cuenta. Uno, dos, tres. Listo. Veche, carácten y carácten y carácten y heridas. ¿Quién le hizo esto? La madre. Ingma, sube de gotado 40. Avísale a Yolanda que se encarga del caso. Apenas estabilicemos, hay que hacer una ecografía abdominal y una tomografía cerebral. Tenemos que saber de dónde viene la hemorraquia. ¿Qué pasa con la unidad de sangre? Así que me hiciste un gol en el interescolar. Te felicito, yo también era goleador en mi equipo. Ya, tengo que trabajar. Te hablamos después. Chau. Parece que su equipo de fútbol va a ser campeón. Gracias. Qué bien. Pero esa no es la mejor noticia. Jesús va a pasar el fin de semana con nosotros. ¿Qué te parece? Me parece bien. Eso nos va a ayudar a conocerse mejor. Pero no te excluyas, es un plan para los tres. Bueno, con tal de que no me obligan a ir al estadio, ¿todo bien? De ninguna manera. ¿Quieres café? No. Doctor, me dijeron que me necesitaba. Sí, ¿quién fue a esta muchacha? ¿Qué le pasó? ¿Pandilleros? Su madre. ¿Su madre? Una vecina escuchó los gritos y nos llamó. No es la primera vez que ocurre. Bueno, necesito datos, nombre, dirección, alguna información de una vecina. De acuerdo. Súbala. Apenas están los resultados de los exámenes, me informan. Es un caso de maltrato recurrente. Así la curemos y salga de aquí. Va a regresar pronto si no hacemos algo para apoyarla. Y probablemente vuelvas a suceder. No se preocupen, voy a estar hasta lo imposible por proteger a esa familia. Ángela, necesito una copia de toda la información disponible de la paciente que Meche trajo en la ambulancia. Sí, doctor. Apenas tengas la documentación se la entregas a Yolanda. No se preocupe. Doctor, quería conversar sobre la campaña de recolación que hemos estado haciendo. No te puedes quejar, Yolanda, te estamos apoyando. No, se me ocurre que quería agradecerle. Quería conversar sobre la salud que me queríamos hacer. Bueno, mientras no nos dejes sin personal. Ahora mismo, doctor. Blanca, un poco, necesito subir al segundo piso urgente a dejar unos documentos. Está bien, pero no te demores que tengo cosas que hacer. Gracias. Santo Socorro, buenos días. No sé cómo puede hacer guardia tantas noches seguidas. Yo termino un turno y quedo muerta. Ya te acostumbrarás a pasar noches en vela. Bueno, las malas noches no son lo peor, sino los casos que llegan en la madrugada. Los más sangrientos, ¿no? Jacinto perdió a un chico de 19 años. Hizo lo que pudo, pero... Sí, me llamó. No pudieron salvarlo. Está muy afectado. A pesar de toda la experiencia que tiene, cada vez que se le muere un paciente lo toma como algo personal. Es muy frustrante ver que se te muere alguien sin poder hacer nada. Pero sí es nuestro trabajo. A veces nos creemos capaces de vencer a la muerte. Hasta que te llega un caso que te hace aterrizar y recordarte que no eres nadie. Solo un doctor tratando de hacer tu trabajo lo mejor que puedes. ¿Qué te pasa? No sé, creo que es el estómago. ¿Comiste algo que te cayó mal? No, el té me dio asco. Hace unos días que todo lo que como me da un asco. Tessy, creo que tengo un pequeño retraso. Todos tenemos retrasos, de repente es por las amanecidas. Yo soy muy puntual con esas cosas. No se preocupe, haré que le envíen el informe al departamento de alergias y inmunología. Gracias. ¿Y Ángela? ¿Ocupada? Necesito un expediente médico. El nombre del paciente es Francisco Gartarozano. Me agradecería que espere la señorita recepcionista. Yo solo estoy reemplazándolo en un momento. Blanca, mi paciente llega en diez minutos. Todo lo que le estoy pidiendo es la historia clínica. Como le repito, mejor espera a la recepcionista. Ese no es mi trabajo. Blanca, necesito ese expediente antes que llegue mi paciente, por favor. Doctor Fuentes, le recuerdo que soy jefa de enfermeras. No soy secretaria, soy archivadora personal. Hágame el favor de ser un poco más amable, Kirill. No estoy faltándole el respeto, ni estoy alzándole la voz. Solo le digo la verdad. Si desea ese expediente y no puede esperar, pase y búsquelo usted mismo. ¿Sabe que puedo reportar a la doctora Zabaleta por desobediencia superior? Hágalo que crea conveniente. Yo tengo la conciencia tranquila. Aquí está. Gracias, enfermera. Solo hay una forma de salir de dudas. ¿Ahorita? No, ustedes sí. Jacinto y yo tomamos nuestras precauciones y no hemos pensado tener un hijo para un momento. Quizás se les olvide un día. Siempre hay un margen de error. Vuelven diez minutos. Toma. Gracias. ¿Y a Débora mucho? Lo suficiente como para hacerme pasar un mal rato. ¿No puedo hacerse entrar bien? No, es el cansancio. Debería irse a descansar un rato. Doctora. ¿Puede ayudarme? El señor tiene problemas. ¿Qué pasa, señor? ¿Se siente bien? Ella murió por mi culpa. ¿Quién? Yo no quería ir a esa fiesta. Debí morir a su lado. Hace tiempo que lo veo dando vueltas por acá. Señor. Disculpe, disculpe. No quiero seguir molestando con la misma historia. No, no se preocupe. No nos moleste. Tranquilo. Quiere que sea. Tenemos que hacer unos exámenes. Llama a Romualdo y tengo que salir. Sí, doctora. Sí. Doctora, ¿exámenes para qué? No se ve muy bien, señor. No se preocupe. Dígame, ¿tomó alguna pastilla que lo puso así? Sí, tomo esto. Esto es un somnifero fuertísimo. ¿Quién se lo recetó? ¿Hace cuánto tomo estas pastillas? Lo tomo desde que ella murió. Y mientras más pastillas tomo, más la recuerdo. ¿Qué pasa? Ingestión recurrente de clonesepano. Parece que las estoy tomando de modo en diciembre. Yo me encargo. Permiso. Señor, ¿me acompaña el tópico de medicina? ¿Cuál es su nombre? Adolfo. Ella me decía Poncho. Martina me decía... ¿Qué pasó? ¿Cómo que no sabes? ¿Te hiciste o no te hiciste el test? Sí. ¿Y? ¿Morado? ¿Cómo va a salir morado? Rojo es positivo y azul es negativo. ¿Pero morado? Lo más probable es que el resultado no sea positivo. ¿O que el test esté fallado? Tessy, no estoy embarazada. Lo sé. Mejor que te lo confirme un análisis. Vamos al laboratorio. El resultado va a estar al final del día. Quiero estar solo un rato. Tenemos que ir. Tessy, quiero estar solo un momento y pensar las cosas con calma. Cassie, tú y yo queremos tener un hijo, pero no ahora. No en este momento. ¿Eso es lo que te preocupa? Estoy segura que si sale positivo va a estar muy contento. No soy tan segura. Y en las últimas semanas hemos tenido demasiadas peleas. Como para que aparezca otro problema. Un hijo nunca es un problema. El señor Gambini se resbaló en uno de sus shows. Posible fractura de peroné y costilla derecha. ¿Usted es Gambini, el ventríloco? Sí, Marcelino Gambini para servirla. Él es Paquito. Saluda, Paquito. No quiero. Discúlpelo. No está en su día y creo que yo tampoco. Ay, algo se me ha roto por dentro. No se preocupe, lo vamos a atender bien. Gracias, enfermera, gracias. No me gusta esta enfermera. Tiene cara de robacunas. Y yo apenas soy un bebé. Discúlpelo, señorita. Yo no sé qué hacer con este chico. Perdón, señorita. Está bien. ¿Sabes en qué se parece la mujer y el papel higiénico? En que se usa y luego se bota. Eso no fue gracioso. Perdón, el origen no está en su día. Discúlpelo. No sé qué hacer con este muchacho. Si quiere, déme lo que yo se lo guardo. No, 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 no. Somos inseparables. Entonces él agradecerá que controle a su muñeco. ¡Muñeco, tu abuela! Déjame ser humedad, por favor. Estamos perdiendo el tiempo. Tengo mucho dolor. Es verdad. ¿Puedes llevar al señor atópico de cirugía mientras aviso al doctor Solari? Porque esta tía no nos atienda. Es muy fea. Tan simpático que parecía en televisión. Dile al doctor Solari que le tenemos un crédito. Un paciente. Sí. Lamento mucho lo ocurrido con su paciente. Bueno. Cuéntame, ¿cuál es el problema? En realidad no es un problema. Es solo que la relación con la jefe de enfermeras se ha vuelto tirante otra vez. Sí, me he percatado de ello. Doctor, yo puedo aceptar trabajar sin un asistente. Pero lo menos que pido a cambio es un poco de colaboración. Yo mismo tuve que ir a buscar una historia clínica cuando se la había solicitado muy educadamente. Domingo, yo le agradezco la comprensión y la paciencia por trabajar sin un asistente. Pero el caso con Blanque fue bastante más complicado. Es obvio que ella se molesta porque usted votó a su hermano. Yo no lo voté. Él se fue. Porque él le retiró la confianza en el momento que más lo necesitaba. Usted descubrió que fue el quien robó mis pastillas, ¿no es cierto? Blanca, ¿bajaron de una chica golpeada? ¿Caterina? Sí, sí. Le acaban de bajar, está con la doctora Mecho. Gracias. ¿Interrumpo? Un segundo que termine de escultarla. Ella es Yolanda. Le decimos Santa Yola por lo buena que es. Estás exagerando, Mecho. Estoy aquí para ayudar en todo lo que sea necesario. O sea que no se rompió nada, doctor. No, nada, no. Tiene dos costillas rotas y un golpe muy fuerte en la rodilla. Duele horrible. Aguanta, cobarde. Discúlpelo, doctor. Desde que este chico entró a la adolescencia está insoportable. Ey, no cuentes mis intimidades, baboso. Doctor, ¿usted cree que puede hacer una presentación esta noche? Tengo un contrato pendiente. Tenemos. Lo mejor sería que cancele todos sus compromisos por una semana y que pase la noche en observación. La rótula está inflamada y es posible que tengamos que infiltrarlo. Es absolutamente necesario, doctor. Si no, no se lo pediría. Si la enfermerita se queda, me quedo. O se pone celofán, doctor. Dígame, ¿por qué las tomo? Las tomo porque quiero olvidarla. Quiero olvidar a Martina. Pero mientras más tomo las pastillas, más la recuerdo, doctor. Porque quiero que duela. Y porque yo tuve la culpa. ¿La culpa de qué? Doctor, yo asesiné a mi esposa. Así que fue Rodrigo quien se robó mis pastillas. ¿Nunca llegó a sospechar? Sí, pero nunca tuve pruebas para estar seguro. ¿Cómo lo descubrió? Atando cabos, indicios. Lo presioné y al final confesó. Me devolvió las pastillas a cambio de que no lo denunciara la policía y se fuera para siempre. Bueno, le agradezco. De no haber sido por usted, probablemente ahora no estaríamos conversando. Le debo una. Cualquiera hubiera hizo lo mismo. Ahora cuéntame, ¿por qué no le dijo la verdad a Blanca? ¿Por qué no le contó la clase de delincuente que es su hermano? Porque prefiero que me odia que es sufrir por él. Si se entera de la verdad, se sentiría muy culpable. Y la culpa es un sentimiento que no te deja respirar. Eres un animal que te carcome por dentro. Soy un asesino, doctor. No diga eso. Por lo que me cuenta su esposa fue en una fiesta y usted no quería. La invitación iba dirigida a mí. Me iban a hacer un reconocimiento por haber sido elegido el mejor vendedor del año en la empresa. Esos reconocimientos no me interesan, doctor. No me gustan las ceremonias. Ella cogió una invitación y fue. ¿Qué pasó? Esa noche había llovido mucho. Las pistas estaban resbalosas. El carro chocó contra el muro. Lo siento. Parece que tenía algunas semanas de embarazo. Nunca lo sabré. Pero señor, ¿por qué vive torturándose y recordando algo de lo que usted no tuvo ninguna culpa? Porque yo pude evitarlo. Porque yo hubiese querido irme con ellos. Porque yo los maté. Íbamos a tener una niña, ¿sabe? Le íbamos a ponerle nombre Alma. Nos gustaba tanto ese nombre. Mi madre piensa que yo ando detrás de su novio. Que se lo quiero quitar. Es insegura, celosa, posesiva. Los celos de tu mamá no tienen nada que ver con que te maltrate y te golpee de esa manera. Y según la información que tengo, no es la primera vez que lo hace. Mi mamá siempre se molesta por cualquier cosa. Grita, rompe cosas, me pega. Luego se pone a llorar y me pide disculpas por ser tan mala madre. Dice que por eso mi padre no se abandona. Porque es una loca que busca pelea por todo. Caterina, tu madre evidentemente no está bien. Tiene un problema grave. Pero tú no has visto caer esos abusos. Julio, su nueva pareja, me mira y busca cualquier pretexto para tocarme. ¿Tocarte? ¿Ha intentado? Pero podría hacerlo en cualquier momento. ¿Pero a quién puedo pedirle ayuda? Está en la de Muna, la Fundación Anar. Y en la misma comisaría de tu barrio podrían darte protección que necesitas. Pero es joven y tienes toda una vida por delante. Y tu mamá ni su pareja te pueden hacer creer que la vida es violencia y maltrato. Solo ha tenido golpes de consideración, pero no creo que debería regresar a su casa. Por supuesto que no. Nosotras te vamos a ayudar. Yo misma me voy a hacer cargo de tu caso. Además te voy a volver a poner un dedo encima. Te lo prometo. Mira qué muñequita tenemos aquí, Gambini. No me hables de muñecas, que esa es tu área. Qué rico se ve eso. Me dice que ya morí y un ángel vino a llevarme con San Pedro. Paquito, pórtate bien. No molestes a la señorita. No me molesta, no se preocupe. Nunca pensé que íbamos a tener a un muñeco tan famoso en Santo Socorro. Bueno, Paquito, agradecele a la señorita. Se lo agradezco con una adivinanza. A ver. ¿Sabe cuándo irá una mujer a la luna? ¿Cuándo? Cuando esté sucia y haya que hacer la limpieza. Por favor, Paquito. ¿Y sabe cómo hacer para elegir una mujer tonta dentro de un grupo de cien? Al azar. Seguro que de todas maneras le aciertas. Ya, ya, basta, Paquito. Está bien. No saben las ganas que tenía de retorcerle el cuello a ese muñeco asqueroso. Y a su dueño. Luego de los chistes machistas comenzó con los de borrachos. Pero yo he visto a Gambina en televisión y el muñeco es bien simpático. Eso será en televisión. Ese muñeco es horrible. Es machista, desatinado y vulgar. Blanca, yo no quiero atender a ese tipo. Yo tampoco, pero ¿qué hacemos? Es nuestro trabajo. A menos que se le consiga un cuarto en piso. ¿Tú no puedes hacer ese milagro? Puedo intentarlo. Por favor, Angelita, que hasta miedo me da. Buenas tardes. Sí, soy Alexia Gambini, hija del señor Marcelino Gambini. ¿Me dijeron que mi papá tuvo un accidente? Sí, lo tenemos en sala de observación. ¿Puedo verlo? Claro. Inma, por favor, acompáñale a la señora. Sí. Gracias. Hermanita, hola, hermana. Déjale el dinero, por favor. Disculpa. ¿Cómo estás? ¿Rota? No, pero dos costillas, sí. Han tenido que fajarme. Bien, apenas pude. Pensé que era algo más grave. ¿Y a mí no me vas a preguntar cómo estoy, hermanita? Tú cállate, idiota. Y no me vuelvas a llamar hermana. Ey, me ha insultado. Ya para la papá, por favor. No le hagas caso. ¿Por qué te caigo mal, hermanita? No me caes mal. Te odio. Lo sé. Siempre tuviste envidia de mí porque soy la estrella de la familia. El famoso. En cambio tú eres una perdedora. Quiero hablar en serio. Está bien, en serio. ¿Cuántos novios tienes para hacer tus cochinadas? Tú y tu muñeco de porquería. Un par de enfermos. Váyanse al diablo. Alexia, es una bro... Alexia. Dale, adelante, que pida siete medicinas general la próxima semana. ¿Es todo? Sí. Adiós, gracias. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Ay, me quema. Tranquilo, tópico de medicina. Ay, me quema. Despacio, vamos. Ay, me quema. 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 ¿Qué sería tan valiente? Debería hacerme la prueba y salir de dudas de una vez. Jesús va a pasar el fin de semana con nosotros. ¿Qué te parece? Me parece bien. Eso nos va a ayudar a conocerse mejor. No, pero no te excluyes. Es un plan para los tres. ¿Los tres juntos? Yo no quiero eso. No entiendo el interés de Pablo por conocer a su hijo, pero yo no pinto nada ahí. Por el momento solo estoy interesada en los dos juntos. Los dos. Pablo y yo y nadie más. Pero es su hijo. Las arritmias que usted tiene se deben al exceso de trabajo, la falta de sueño, el estrés. Doctora, soy madre soltera y debo mantener tres hijos. Dios, quiero darles lo mejor, pero la vida está en mi cara y el dinero nunca alcanza. Lo más importante es que se cuide. ¿Por qué no le pregunte a sus hijos qué prefieren? Una vida más austera, con una madre sana, que una madre enferma que ya no pueda darles nada. ¿Tan mal estoy? Si se cuida va a estar muy bien. Le voy a recetar unos sedantes muy suaves. Es lo único que necesita. Lo importante es que descanse, coma sano, duerma bien y esté más tiempo con sus niños. Voy a hacer lo posible. La mejor inversión en esta vida es la familia. Doctora, ¿tiene hijos? No, pero me gustaría tener uno por lo menos. ¿Y si son dos o tres? ¿Qué hago? Muy bien. Listo. Juan de Dios, llevan a la niña y a la señora, por favor, a la farmacia y que pidan lo que les ha recetado. Sí, doctora. ¡Oh, niña valiente! Chao, doctora. Ya, me vienes. Por aquí. ¿Qué hago? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Nada, el hijo de Pablo va a venir a quedarse el fin de semana con nosotros. ¿Y no te gusta nada la idea? No me gusta la idea de que venga a la casa cada rato, pero siento que es algo que se va a comenzar a repetir más seguido. ¿Es el hijo de Pablo? No, no pienso interferir con sus visitas, pero siento que me está quitando algo que solo me pertenecía a mí. No creo que su madre le dé permiso para venir a Lima cada rato. Acuérdate cómo son las madres, absorbentes y egoístas. Es un poquito como está haciendo tú con Pablo. Puede ser, tienes razón. No te lo tomes tan en serio, hazlo por Pablo. Si eso es lo que estoy haciendo. ¿De verdad piensas que soy absorbente y egoísta? Es normal que te pongas celosa de cualquiera que se acerque a Pablo. Ha sido un reno cuajo de diez años. Trece. Da igual la edad. ¿Tú eres celosa? Un poquito. Un poquito. Sí, está bien. No, no te preocupes. Termino de revisar la historia y ya llegamos. Pero te fijas por dónde vas. Perdón. Perdón. ¿O sea que no me vas a acompañar a Marzal Alquila? Esto es Marzal y Macarato. Meche. Hay horas. ¿Quieres que te invitemos? No, no, no. ¿Alguien quiere café? Yo. Yo. ¿Cómo ando? ¿A mí me preguntas? ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va qué? Se le hagan muy bien juntos. No tanto como ustedes dos. Entre Tessy y yo nunca pasó nada. Bueno, casi nada. Ahora somos muy buenos amigos. En cambio, tú y Romualdo... Romualdo y yo fuimos amigos, nos enamoramos y no funcionó. Ahora somos compañeros y amigos. Punto final. En cambio, ustedes que ya están en la primera etapa, ¿cuándo pasan la segunda? Tessy y yo estamos muy bien como estamos. Somos el mejor ejemplo de que sí se puede tener una buena amistad entre un hombre y una mujer. ¿El ejemplo o la excepción a la reina? Por el momento. ¿Y en los otros ejemplos? Pablo y Macela, Romualdo y yo, Jacinto y Susana... Eso no vale, pues ellos se odiaban. Bueno, en todo caso, Jacinto y Patricia se están haciendo muy buenos amigos. Bueno, ¿qué me vas a invitar? Para que veas que te quiero mucho. Toma. ¿Qué es esto? Es bueno, eso para las defensas. Mis defensas están muy bien. ¿Qué es tú? No, ni chuga. La endoscopía es la velo que tienes pequeñas úlceras en el estómago. ¿Úlceras? Pero están en un estado inicial. Eso es lo que te gustó, dolor y ardor. No comes cosas condimentadas, no bebes, no fumas. ¿Pides alguna tensión o preocupación? El problema es mi papá. No lo soporto. No quiero ni verlo ni oírlo. ¿Por qué? Siempre me dice cosas hirientes, siempre se burla de mí. Creo que me voy a ayudar a la casa. ¿Tan malas son las cosas? Es que usted no lo conoce. Es insuportable. ¿Qué pasa? ¿Por qué me han traído a piso? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Lo que pasa es que tú eres una persona muy famosa. Ah, sí, entiendo. The big person. Da las gracias, Paquito. No me provoca. Tengo sueño. Ya oíste, ¿tienes sueño? Bueno, entonces que descansen. Permiso. A veces siento que mi papá quiere a su maldito muñeco más que mi hijo. Eso no es posible. ¿No? Habla con él durante horas. Duermen juntos y se gasta una fortuna en cada uno de sus disfraces. No, tu papá es un ventriloco reconocido. Es lógico que invierta tiempo y esfuerzo en su fuente de trabajo. El año pasado le hice una fiesta de cumpleaños. Con lluvia de globos, música y una torta de tres pisos. ¿En serio? Que él solamente me dio una tarjeta y un abrazo sin ganas. ¿Y él siempre ha sido así contigo? Sí. Sobre todo cuando tomo. Coge su paquito y empiezo a insultarme a través de él. Y sé que por mi culpa mi mamá y él se divorciaron. Que soy el vivo retrato de ella. Y que siente desprecio cuando me ve. ¿Hasta cuándo lo van a tener en el hospital? Hasta mañana. ¿Lo han subido a piso? ¿Quieres ir a verlo? No. Me herido con lo que me ha dicho. Gracias, doctor. No olvides tomar la meprasol y seguir la dieta que te hemos dado. No se preocupe, gracias. ¿Dónde está la más agradecida de mi hermana? Debe estar arrepentida de haberse ido corriendo. Ingrata como su madre. Buenos días. Mi nombre es Octavio Cruz. Y me han designado como su enfermero hasta que se ha dado de alta. Me alegra tener una celebridad como usted en nuestro hospital. Yo nunca. Y por supuesto a ti también, Paquito. Yo nunca me pierdo tus shows cuando sales en la tele. Gracias, Octavio. Así está mejor. Para el dolor. Gracias. Ya hermosa, ya regreso. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Blanca. Hasta luego, Blanca. Ángela, pasame un sobre, por favor. Paso. Asintia, el informe de psiquiatría del señor Adolfo Ramírez. Ah, gracias. 37 años, viudo, tendencia al aislamiento, presenta ideas de suicidio. Ya logramos estabilizarlo, pero no podemos darle de alta en esas condiciones. No, por supuesto que no. Tiene que hacer psicoterapia y tratamiento con fármacos. Ya le saqué cita en psiquiatría también. Has hecho bien. ¿Sabes dónde está Susana? Hace un rato la vi en tópico de cirugía. Susana, ¿qué haces? ¿Qué haces? Susana, ¿qué haces? ¿Lo ves? Me dijeron que no te estabas sintiendo bien. Por eso me estoy haciendo unos análisis. Pero yo te veo muy bien. ¿Qué es lo que sientes? Yo me siento mejor, pero a lo mejor hay sorpresas. ¿Sorpresas? ¿Qué tipo de sorpresas? No sé. ¿Por qué? ¿No te gustan las sorpresas? No. Aló. Sí, voy. Tengo que ir. Oye, anoche no has dormido. Te va a hacer daño trabajar tanto. Estoy bien, Susana. Cuando hacen tus resultados, avisan. ¿Cómo se ve, Caterina? Estable, pero nervioso. ¿Nervioso? ¿Por qué? Ni miedo. Su presión arterial y reflejos están bien, pero... ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Dígame las cosas completas. Parece que hay un problema con su presión ocular. Quizás sea una infección. Debo tomarle la temperatura. Pero me acabas de tomar la temperatura hace un momento. Le tomé la temperatura vía oral. Debe hacerse de modo rectal. Es más específico y así se puede hacer un descarte definitivo. ¿No hay otra forma? No. Póngase boca abajo. Eso no va a tardar más de dos minutos. Tú. Cuidado con hablar. Oiga, tengo muchos sueños. ¿Eso es normal? Debe ser por el calmante para el dolor que le di. Relájese nomás. Voy a traer una jeringa para hacerle un examen de sangre. Oiga, ¿sangre? ¿Pero qué está pasando? Ya le dije. Quizás sea una infección leve. No se preocupe. Regreso en dos minutos. ¿Cuál es el problema, Caterina? Es que... Mejor mueren con mi mamá. No le digan nada. ¿Por qué? En la mañana estabas de acuerdo con que terminiéramos. Es que tengo miedo de que quiera vengarse por haberles contado. Bueno, se encontrará con la policía, con la doctora Meche, conmigo y con toda la gente que quiera ayudarte. Caterina, no puedes pensar que lo que te hace tu mamá es su pareja normal. Ellos abusan de ti y te están humillando. ¿Hasta dónde piensas dejarlos llegar? ¿Hasta que te quedes sin válida? ¿O hasta que tu padrastro te haga daño? Tengo miedo. Nadie te va a volver a lastimar, Caterina. Pero tienes que prometerme que me vas a apoyar cuando vayas a hacer la denuncia. Si tú no vas a hacer algo por ti, nosotros no podremos hacer nada. Está bien. Haga lo que tenga que hacer y yo le apoyo. Así me gusta. Eres una chica muy valiente. Todo va a estar bien. No tengas miedo. Eso es bien. Sí, entiendo. Fue un honor de mi parte, disculpa. De inmediato, no te preocupes. Hasta luego. Dice la enfermera de piso que Gambini fue enviado sin su aprobación. Hay que bajar la observación de inmediato si no arma un escándalo. Ni modo, vamos a bajar. Ya venimos. ¿Qué hace con ese termómetro ahí? Señor Gambini. Señor. Señor. ¿Qué? Me dormí. ¿Qué hace con ese termómetro rectal puesto? No sé. Más fresco que una lechuga. ¿Dónde está el enfermero? ¿Qué enfermero? Octavio Cruz. No hay ningún enfermero en el hospital con ese nombre. ¿Qué? Un falso velador de sueños. Señor, revise sus pertenencias, por favor. Mi billetera. No está mi billetera. ¿Dónde está? El enfermero. Ya le he dicho que no hay ningún enfermero en el hospital con ese nombre. Yo lo voy a demandar. Voy a hacer una denuncia a la policía. Van a ver. Hágan lo que tenga que hacer, señor. Pero primero lo vamos a pasar a la sala de observación. Acá no se puede quedar. ¿Por qué? Va a estar más seguro abajo. Lo revisamos. Voy a hacer que las voten del hospital a las dos. ¿Ofí, te tomaste un descansito? Sí. ¿Dejaste la muestra de sangre en el laboratorio? Sí, pero ya me siento mejor, felizmente. Seguro fue algo que comí y que me cayó mal. Sí, seguro. ¿Sabes? A veces me pongo a pensar en cómo va a ser nuestra vida cuando tengamos hijos. Con la cantidad de tiempo que pasamos acá en el hospital y con nuestros horarios vamos a tener que organizarnos. ¿No es un poco prematuro para pensar en eso? En algún momento tenemos que hablarlo, ¿no? Dos años de matrimonio sin hijos, Susana. Pero quizá dos años sea demasiado, ¿no? Dos años como mínimo, Susana. Cuando lleguen los hijos no va a quedar tiempo para nosotros. Así que nada de bebés por el momento. ¿Lo estás diciendo por eso o porque no estás seguro de nuestra relación? Lo estoy diciendo porque es lo mejor para nuestra relación. ¿Tú no estarás pensando en embarazarte para consolidar nuestra relación porque no estás segura de él? ¡Ay, estúpido eres! Aló, Blanca. Sí, voy para allá. Le robaron sus pertenencias a un paciente. Está sin escándalo. Dos años como mínimo, Susana. Cuando lleguen los hijos no va a quedar tiempo para nosotros. Así que nada de bebés por el momento. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas. Buenas, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Domingo. Blanca. Doctor, le robaron al señor Gambini. Está furioso armando un escándalo y amenazando con denunciar a todo el hospital. No te preocupes, me voy a encargar de eso. ¿Qué pasa con el doctor Fuentes, Blanca? Me preocupa tu relación con él. Doctor, no le voy a negar que me cae mal. Pero no se preocupe que eso no va a afectar mi trabajo. Está siendo injusta con él, lo sabes, ¿no? ¿Injusta? Le atidió a mi hermano sin razón. Lo botó en la calle como un perro y desde ese momento no sé nada de él. ¿Cómo crees que me siento, doctor? No tienes idea de la verdad. Me entiendo. Fue tu hermano Rodrigo quien robó mis medicamentos. ¿Qué? Sí. El doctor Fuentes lo descubrió y no lo denunció. Recuperó mis medicamentos y le ordenó que no volviera a pisar al hospital. Ahora, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no le dijo a todo el mundo que le era ladrón? Yo tengo una impresión blanca que lo he hecho por ti. Para no hacerte sufrir ni avergonzarte ante los demás. Depresión. Muerte de la esposa. Culpa. Creo que incluso está empezando a parar de contacto con el mundo real. Eso puede ser por el abuso de las pastillas que estaba tomando. Es posible. Tiene momentos de lucidez y otras no. Doctor, ese hombre necesita ayuda. Ya nos contactamos con su hermano y ha prometido responsabilizarse de él y pagar el tratamiento psiquiátrico. Me gustaría conocerlo. ¿Me dejaría hablar con él? Y no se me olvide de seguir todas las indicaciones al pie de la letra. Gracias, doctor. Hasta luego. ¿Cómo está, Blanca? Jacinto, ¿me mandaste a llamar? Sí, ¿tú atendiste al señor Gambini, al ventrílogo? No, fue Peter, pero se ocupaba en trauma donde con un paciente. Yo atendía a la hija. Bueno. Parece que le robaron en el hospital y estaba un poco alterado. No te preocupes, me encargo. De paso le hablo de su hija. ¿Nos vemos? ¿Blanca? Me siento como una idiota, doctor. Triste y molesta por lo de mi hermano, pero también avergonzada con usted, con el doctor Domingo y con todo el mundo. Bueno, no es tu culpa, ¿no lo sabías? Mi hermano me engañó, que yo le creí. Nos engañó a todo, Blanca. Me portó muy mal con el doctor Domingo. Eso me temo que es cierto. Porque no lo buscas, conversas con él y te disculpas. Sí. Gracias, doctor. Su hijo murió de un coágulo cerebral. Fue una pérdida muy dolorosa. Pensar que nunca más iba a volver a verlo. Y al igual que usted con su esposa, yo también me sentí muy culpable. Yo debí morir en ese accidente. Martina no. Pero no ocurrió así, Adolfo. Mire, al poco tiempo de perder a mi hijo, perdí también a mi esposa. Eso ya fue demasiado para mí. Incluso pensé en acabar con todo y partir tras ellos. ¿Usted intentó? Sí. Estuve a punto de hacerlo. ¿Y qué pasó? Se acobardó. Al contrario, Adolfo. La cobardía hubiera sido acabar con la vida que ellos tanto adoraban. Decidí seguir luchando. Y poco a poco salí adelante. Ahora ellos viven a través de mí. A través de mis recuerdos. Yo no tengo fuerzas para eso. Yo también pensé que no tenía, Adolfo. Pero conseguí ayuda profesional. Existen grupos de ayuda para personas que han perdido seres queridos. Créame que sí se puede. Inténtelo. La extraño demasiado. Estén al hospital por la golpiza que le dio. ¿Que yo qué? Su vecino me confirmaron que usted y su conviviente la maltratan. Esas son mentiras de los chismosos de este barrio de porquería. Yo jamás le he pegado a mi hija. Sería incapaz. Entonces vamos a la comisaría para hacer el descargo. Mira, mamita. A mí me tratas con respeto. Jamás he pisado en una comisaría. Tendrá que hacerlo ahora, señora. Y los cargos son muy graves. Pueden quitarle la potestad de Caterina. Que me la quiten, pues. No quiero nada de esa malagradecida. Dígaselo usted mismo al fiscal. Acompáñame. Si quiere llevarme a la comisaría, tendrás que llevarme a la fuerza. Señora, no voy a querer sus provocaciones. Pero le advierto que se sigue con la... ¡Me llacó! ¡Ave, déjela, a ver si le acuerda de eso! ¡Te convocó el día de la maldóver! ¿Estás segura? De que cree que está encinta, sí. Pero aún no salen los resultados. Ahí está. Voy a ver, Dios te lo diga. ¿Salieron los resultados? ¿Estás encinta o no? ¿Encinta? ¿Quién está encinta? Los dejo para que conversen. ¿Estás embarazada, Susana? Clave 1. Médicos en alerta. Chica, gracias a... Con Claro en línea. Realiza operaciones por Internet donde quieras y a la hora que quieras. Expresa lo mejor de ti con Panetón Donofrio. Esto es el colmo. Vengo a caer en un hospital de mala muerte y todavía me roban. Consíguete un buen abogado, enfermera. Voy a hacer que te den tus buenos 15 años por daño emocional. ¿Podemos hablar como adultos? Su amiguito aquí sobra en la conversación. Anda a atender a otros pacientes, por favor. Sí. Te voy a visitar a la cárcel. Díjelo. Además que me roban, ¿me quiere quitar el muñeco? Quiero hablar de su hija. De mi hija. Esa ingrata. Se mandó a mudar esta mañana y no ha vuelto a preguntar por la salud de su padre. Le hicimos una endoscopía. Tiene búlceras en el estómago. ¿Búlceras? Pero usted apenas es una chiquilla. Es una enfermedad crónica. Producida por usted. ¿Por mí? No se pase, doctor. Ella dice que usted la odia. Que la hace la vida imposible. Que prefiere al muñeco que a ella. ¿Qué cosa le echó a su hija para que la trate así? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque quería estar segura antes de hablar contigo. Acabo de llegar del laboratorio, pero todavía no tienen los resultados. Me van a avisar. Ya voltea, doctora. Acá están los resultados. Gracias, buen de Dios. Permiso. ¿Qué pasa? ¿No vas a abrirlo? Ay, ábrelo. Creo que estoy un poco nerviosa. ¿Y? Negativo. Ya estás embarazada. ¿Qué pasa? ¿Estás disolucionado? Sí, un poco. Pensé que no te gustaba la idea. Susana, ¿tú pensaste que yo iba a estar molesto contigo? ¿Que te iba a rechazar porque estabas embarazada? ¿Y que después de lo que me has dicho hace un rato? Yo te estaba tanteando. ¿Tanteando? Susana, yo soy tu marido. A mí las cosas me las tienes que decir de frente, en la cara. ¿De cuándo acá me vienes tú con rodeos? No sé, estaba nerviosa. Ni siquiera sabía lo que quería. A lo mejor tienes razón y dos años es demasiado tiempo. ¿Tú crees? ¿Qué pasa? Yo no te veo tan convencida como hace un rato. Que quizá tú tengas razón. Cuando tengamos un hijo ya no vamos a tener tanto tiempo para nosotros dos. También dicen los que saben que un hijo une más a las parejas. Ay, no sé, Jacinto. ¿Y a un año? ¿Qué te parece? Seis meses. Ya, tres meses. Tres meses, Jacinto. No sé, me provoca, pero también me da un poco de miedo. ¿Miedo? ¿Por qué miedo, Susana? Tú vas a ser una madre responsable. Eso me gusta. ¿De verdad? No, te estoy bromeando. Eres un idiota. Me abandonó. Cuando Alexia tenía 15 años. Usted no sabe cómo duele eso, doctor. ¿Y qué culpa tiene su hija que su esposa lo haya abandonado? Ninguna, supongo, pero... Es el vivo retrato de su madre, de alguna manera, siempre. Me la recuerda y... Todo el rencor que siento por la madre lo vuelco en ella... ...sin darme cuenta inconscientemente, claro. Pues debería haberlo hecho. La autoestima de su hija está muy dañada. ¿Y su salud? Lo sé, doctor. Creo que necesito ayuda psicológica, tal vez. No me cabe la menor duda. Debería llevar a terapia. Y su hija también. Tal vez puedan hacer terapia juntos. Estaba pensando hacer una comida en mi casa. Ya, pues, no. Y toda la gente me quería decir que nada. Pero... Quiero pasar a bien, tú no lo hemos dado. Yolanda. ¿Qué pasó? Creo que me he roto el brazo. ¿Tú pedido cirugía? No, no puedo. En discreto resultó el doctor Zabaleta. Me prometió no decirle nada. Hizo lo correcto. Usted debió decirme por qué sacó mi hermano, doctor. No quería que se decepcionara de él, Blanca. Me iba a decepcionar tarde o temprano. Se aguantó mis malcredeces por no hacerme sentir mal. La verdad es que ya estaba a punto de perder la paciencia y mandar al diablo. Pero no lo hizo porque es un caballero. Y yo no olvidaré este gesto. Si en algún momento necesita algo de mí, no duda en pedírmelo. Incluso puedo venir a darle una mano cuando esté desocupada. No es necesario, Blanca. Ya me estoy manejando bastante bien solo. Bueno, ya casi es hora de salir y yo todavía tengo que hacer algunas cosas. Tengo que hablar con el señor Adolfo. Logré ubicar a su hermano a venir por él. Sí, lo dejo. Permiso. ¿Cómo se te ocurre ir a ver a esa mujer sola? Si sabías que ibas a asistir a un caso de violencia doméstica, verás de modo a la policía o a la policía para que te acompañe. No sé, pero es que pensé que podía resolverlo sola y por las buenas. Ese es tu problema. Siempre piensas que puedes todo. Y que toda la gente es buena. Esa mujer te ha podido matar, Yolanda. Por suerte ha habido una vecina así, ¿no? ¿La detuvieron? Sí, y a su esposa también. Y cuando expliqué el caso me dijeron que podían darle varios años en cárcel. Pero que les den todos los años que se merecen. Bueno, no tengo que ir a ver a Caterina para contarle todo. Vemos un día en cuarto. Lo voy a dar de alta, pero prométame que va a buscar ayuda psicológica para usted y para su hija. Mejor los dejo para que conversen. Perdóname, hija. No era consciente del daño que te estaba haciendo. ¿No eras consciente o no querías verlo? ¿Cuántas veces te robé para que dejaras de molestarme? Hija, soy un hombre enfermo. Estoy lleno de rencor desde que tu madre nos abandonó. Y toda esa frustración y ese rencor lo canalizo a través de Paquito contra todos. En especial, contra ti. Eres quien más me recuerda a tu madre. Te prometo que ya nunca más vas a ser objeto de mi frustración. La querías mucho, ¿no? La quiero. Y la odio. Te entiendo. Sí, lo entiendes. A mí me pasa igual contigo. Te odio. Y sin embargo, no puedo dejar de quererte. Tu madre y su pareja fueron detenidos durante la tarde. Afrontan varios cargos y posiblemente pasen varios años en la cárcel. ¿Ellos se hicieron eso? Solo tu mamá. Discúlpame, ella es... No tengo nada que perdonarte. Al contrario, tengo que felicitarte porque tomas una decisión muy importante. Gracias. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Vas a pasar la noche aquí y mañana te pasamos a habitación. Y mientras estés en el hospital, yo te voy a buscar un lugar donde te puedas quedar. Te prometo que vas a estar muy bien. Gracias, de verdad. Gracias a todos. No sé si me he olvidado de pedirle disculpas a alguien. Con mis chistes manos y con mis mojaderías. ¿Se cuenta ahora es que usted y su hija siguen bien? Sí. No va a ser fácil, hija, pero te prometo que lo voy a intentar. Vamos a intentarlo. Lo necesitamos. Sí. ¿Y Paquito? Déjalo. Vamos a buscar a nuestro compañero. Gracias, papá. Es increíble lo fuertes que van a llegar a ser los brazos familiares. ¿Y cómo se mantienen vivos a pesar de todo? Ojalá déjalo por donde las heridas aún no están frescas. Las mujeres somos campeonas perdonando cuando nos tratan bien. Le agradezco, doctor Fuentes. No tiene nada que agradecer. Cuídese mucho, Adolfo. Gracias. Esfuérces, Adolfo. Esfuércese mucho. Quítese todos los sentimientos de culpa. Cálmese. Reconcílese con usted mismo. Esfuércese como yo me he esforzado durante todos estos años. Y quizá algún día, con mucha suerte, pueda hacer las paces con la muerte de mi hijo. Adolfo.